Erick Ramírez, Tours 20 años En 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador En el 2007, lanza su primer disco musical 2019, 20 años después, celebra junto a su ministerio, Misatri La perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante Acompañemos a Erick Ramírez en su Tours 20 años en República Dominicana y otros países Erick Ramírez, 20 años, Misatri Contacto 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez, Tours 20 años